Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Cuida siempre tus pensamientos. Cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. Cuida tus palabras porque se transformarán en actos. Cuida tus actos porque se harán costumbre. Cuida tus costumbres porque forjarán tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino. Y tu destino será tu vida. Amigas, amigos, un gran pensamiento de Gandhi. Y pues hay que ponerlo en práctica porque en la medida que observemos estas normas que nos dio Gandhi, en esa medida, amigas, amigos, encontraremos algo de felicidad en nuestras vidas. Cuida tus pensamientos.